Bueno, vamos a jugar este juego, sí, el 5 noches con Alfredo, literalmente el 5 noches con Alfredo Nunca lo jugué, así que realmente va a ser mi primera vez y nada, eso, vamos a ver qué onda con el 5 noches con Alfredo Creo que se puede jugar con gente, así que vamos a tratar de jugarlo con alguien Y nada, ok, podemos jugar con gente, podemos jugar con lobbies de hasta 5, 3, 4, o sea, podemos jugar con bastante gente Vamos a esperar a los pibes que se quieran meter a jugar conmigo y vamos a jugar un ratito Ok, ya estamos acá con los pibes, vamos a jugar, supuestamente este juego es muy imposible, así que vamos a ver qué onda Qué tan difícil es el 5 noches con Alfredo ¿Y qué cambia? Porque realmente nunca jugué a esta modalidad Por lo que veo cambia bastante los gráficos y me puedo convertir en varias personas Estoy en el tracto, me puedo mover, ok, se acaba de prender algo, no sé qué carajo se ha prendido No puedo cerrar las... Ok, 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 ok ¿Qué es eso? Amigo, 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 amigo Amigo, viene No, viene, 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 viene Amigo, ¿por qué? ¿Qué querés, loco? ¿Qué, tengo que escapar nomás? No, amigo, me está rompiendo los tímpanos Amigo, lo siento atrás No, amigo, no puede ser Viene, 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 viene ¡Nada, nada! Me acorralaron, boludo Me acorralaron Me acorralaron, no puede ser No puede ser que me hayan acorralado de esa manera, boludo No puede ser que me hayan acorralado de esa manera A ver, está bueno el juego Está bueno el juego, vamos a decir las cosas como si no está bueno No esperaba que tuviera que correr como una perra loca Y corrí como una perra loca, así que vamos, vamos a bajarlo ahí Ya murieron casi todos mis compañeros menos uno, boludo Ok, murieron todos, murieron todos A ver, está bastante complicado el jueguito Yo jamás, o sea, no había pensado que iba a ser así de manco el juego Está bastante complicado la cosa, eh Complicado no imposible Hay una tienda ¿No podemos comprar algo que nos facilite la vida? Ah, estamos en la noche 2, boludo Estamos en la noche 2, por eso nos mataron Tendríamos que haber ido a la noche 1 ¿Por qué fuimos a la noche 2 y no a la noche 1? ¿Por qué no caemos tan a pedazos? Ok, ok, ahora vamos a intentarlo con la noche 1, no con la noche 2 Ok, acá está la noche 1 Ahora vamos a ir acá, vamos a intentarlo acá, boludo Vamos a esperar a que lleguen los pibes y nos metemos de vuelta Ok, ahora sí, vamos a intentarlo con la noche 1 Y, ok, cambiamos de fanas al Freddy, sí, eh Cambiamos de fanas al Freddy, boludo Ahora estamos en el 1 Eh, yo creo que no habría que cerrar la puerta Y habría que tener cuidado Allá veo a chicas, se van a empezar a mover ahora Ok, se mueve Ok, 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 ok Viene uno, 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 viene uno No sé dónde están, boludo Los escucho, los escucho, los escucho Ok, ahí está chica Viene chica Ok, me están persiguiendo, no Me están persiguiendo por todos lados, boludo Me están persiguiendo por todos lados Me voy a meter al baño Ok, por un momento creí que me habían cerrado, eh Por un momento creí que me habían cerrado No andan la de siguiéndome Ok, ahí está Bonnie Viene Bonnie, viene Bonnie, viene Bonnie, viene Bonnie, viene Allá está Freddy Ok, viene Bonnie Pero no veo a nadie más que Bonnie viniendo por mí Eh, son las 1 y media de la mañana No sé si realmente vamos a sobrevivir la noche 1 Mirá lo que te digo Por suerte los bichos no están corriendo tan rápido Ok, escucho a uno, boludo, escucho a uno Los escucho por todos lados, pero no sé dónde están Ok, allá está chica Es como que me di toda la vuelta, boludo Ok, allá viene Freddy Como que me estoy dando toda la vuelta Ya casi van a ser las 3 de la mañana, eh Llevo corriendo como idiota no sé cuánto tiempo Y es como que los veo, pero no se acercan acá Voy a tratar de salir de acá Ok, 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 ok ¿Ves? ¿Ves? ¿Por salir? ¿Por salir? ¡Ay, Dios, está traigo! ¡Me decís fuera! ¡Por salir casi me mata! ¡Por salir casi me atrapa! ¡Me decís fuera, boludo! Escucharlo en los auriculares Y que esté atrás Me desespera una banda Te juro No sé, yo voy a seguir con mi estrategia De correr como idiota de acá para allá Creo que soy el único de mis compañeros Que sobrevivió, eh Ok, ya van a ser las 6 de la mañana, eh Faltan 30 segundos Y son las 6 de la mañana Yo creo que como fue la primera La primera noche Tuve bastante buena suerte Porque los tipos no se metieron a los ductos Pero cuando se empiezan a meter a los ductos Ahí sí que cagué, eh Ok, 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 ok Sobreviví la primera noche Me dieron un par de moneditas ¿Ahora dónde están los bichos, boludo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora sí que vengan, que vengan Que los espero, que vengan, que los espero ¿Qué onda? Fue lo único que sobrevivió, en serio Soy muy bueno en este juego, boludo Pará, vamos a probar la segunda noche, ¿no? Tipo, la primera noche fue muy fácil Vamos con la segunda, boludo Ok, segunda noche, eh A ver si la segunda noche podemos... Amigo, te juro que me desespera mucho este juego Te juro que me desespero una banda O sea, no me puede desesperar tanto un juguito Yo creo que voy a empezar a correr como idiota de vuelta, eh Que lo sepan Ok, van a venir, eh Bien, ok Yo voy a empezar a correr igual Voy a empezar a correr porque si yo no corro De esta manera lo que va a pasar es que van a venir a buscarme Y no quiero que me vengan a buscar Aunque yo creo que se van a empezar a meter a los ductos Yo creo que se van a empezar a meter a los ductos Y cuando se empiecen a meter a los ductos Ok, 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 ok Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno ¡Ah! ¿Viste que dije? ¿Viste que dije que se empezaron a meter a los ductos? Me cerraron la puerta, me cerraron la puerta Me cerraron la puerta ¿Viste que te dije que se iban a empezar a meter a los ductos? Lo dije, boludo Y acá están atrás mío Persiguiendome No sé si voy a lograr sobrevivir, mamá ¡Ay, Dios! ¿Cuántos tengo atrás mío? Veinte, boludo, dale Están todos atrás mío, ¿no? Ok, está, está, está Freddy atrás mío nomás Está solamente Freddy atrás mío No sé por cuánto tiempo va a estar Pero va a estar ahí persiguiendome ¡Ay, me asusté todo! ¡Nada, chica! ¡Nada, nada, nada, nada! No puede ser Fui directo a chica, fui directo a chica, boludo Mi compañero, vamos a ver si sobrevive Pero literalmente fui directo a ella Estaba acorralado por atrás Y por delante, boludo Vamos a probar la última Pero vamos a probar la última Pero vamos a probar la noche 6 Vamos a probar la última noche La noche 6 Sé que va a ser un infierno Sé que no vamos a sobrevivir nada Pero yo también sé que ustedes No van a acceder acá sin ver la noche 6 Así que vamos a probarla Bueno, mirá La noche 6 literalmente tiene hasta la calavera y todo Yo creo que no vamos a sobrevivir ni 30 segundos Pero si llego a sobrevivir 30 segundos Soy un genio, ¿eh? ¿Vamos? Vamos a la noche 6 Vamos a la noche 6 Si sobrevivo 30 segundos Soy un genio Pero el mayor de los genios, ¿eh? ¿A que puedo correr? Me voy a meter directamente al ducto, ¿eh? Aunque me van a acorralar Ok ¿Viene? Viene, me voy Me voy directo al ducto, boludo Voy a ver si puedo aguantar al menos 30 segundos Si aguanto 30 segundos soy un genio, ¿eh? Ok Amigo, 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 amigo No puedo creer esto Los escucho por todos lados, boludo Los escucho por todos lados Ok Aguanté 30 segundos Aguanté 30 segundos Y me están persiguiendo Y está la caja musical también, boludo ¿Dónde está la caja musical? ¿Dónde está la caja musical? No me acuerdo dónde está la music box No sé, pero son la 1 de la mañana No Son la 1 de la mañana Son la 1 de la mañana La music box ¡Ah! Ok Aguanté algo Aguanté Un minuto Aguanté un minuto Con 15 segundos Y no tengo la menor idea De qué animatrónico me agarró Pero me agarró Estuvo entretenido Porque literal fue correr para todo lado Y no mirar para atrás Así que nada Yo la creo que la voy a dejar por acá Y nada muchachos Que nos vemos la próxima ¡Viva!